¿Día de las y los trabajadores o Día del Trabajo? ¿Periodo para celebrar o jornada de lucha? ¿Sabías que en la Argentina hasta se llegó a utilizar el 1 de mayo para elegir a la reina del trabajo? En este video te vamos a contar resumidamente la historia del 1 de mayo, los intentos de devirtuar su contenido y cuál es el sentido que tiene hoy para los socialistas del Partido Obrero y el Frente de Izquierda. En 1889 el Congreso de la Segunda Internacional Socialista reunido en París resolvió establecer el 1 de mayo como una jornada internacional de lucha de la clase obrera. Paremos un momento, ¿sabés qué es la Segunda Internacional? A partir de 1889 fue la Organización Internacional de Partidos y Agrupamientos Obreros y Socialistas. En 1914, a partir del apoyo de sus principales partidos a la Guerra Imperialista, un tema de enorme actualidad, dejó de ser el Agrupamiento de la Izquierda Revolucionaria. Su nombre de Segunda Internacional responde a un hilo de continuidad con la Primera o la Asociación Internacional de Trabajadores. Esa organización, integrada por socialistas como Marx y anarquistas como Bakunin, fue la primera tentativa de unificación mundial de la clase obrera. ¿Cuáles eran entonces los reclamos centrales asociados al 1 de mayo? Bueno, principalmente la jornada de 8 horas y la mejora general de las condiciones de trabajo. Por iniciativa de la Primera Internacional, desde el año 1866, la lucha por la jornada de 8 horas venía siendo una reivindicación clave de las y los trabajadores. Las pancartas de la época reclamaban 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación, 8 horas de descanso. 20 años después, la clase obrera norteamericana que se encontraba reclamando por este derecho organizó el 1 de mayo de 1886 un paro en todo el país. Hubo 5.000 huelgas y alrededor de 340.000 huelguistas en todo Estados Unidos. En la ciudad de Chicago, uno de los epicentros de la lucha, se produjo una gran represión en una manifestación a partir de una provocación policial que terminó con una treintena de obreros arrestados y un año después, tres de ellos fueron condenados a larguísimas penas en prisión y cinco de ellos a la horca. Estos fueron los mártires de Chicago. Uno de los condenados, August Spice, pronunció antes de morir una frase que sería premonitoria de la importancia que tendrían estos hechos para el movimiento obrero internacional. La voz que vais a sofocar será más poderosa en lo futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. El 1 de mayo fue fundamental para las y los revolucionarios del mundo entero. Por ejemplo, en 1894, Rosa Luxemburgo decía estas palabras. El 1 de mayo significaba establecer la jornada de ocho horas, pero aún después de haber logrado este objetivo, ese 1 de mayo no fue abandonado. Mientras continúe la lucha de los obreros contra la burguesía y la clase dominante, mientras todas las exigencias no hayan sido satisfechas, el 1 de mayo continuará siendo la manifestación anual de esos reclamos. Y cuando lleguen días mejores, cuando la clase obrera del mundo haya logrado su objetivo, es probable que la humanidad entera también celebre el 1 de mayo, honrando las amargas luchas y los sufrimientos del pasado. La decisión de la segunda internacional tuvo una inmediata repercusión en la Argentina, demostrando con eso la integración entre la clase obrera argentina y las tendencias más avanzadas de la clase obrera mundial. El 1 de mayo de 1890 se realizó en la ciudad de Buenos Aires un acto que reunió a 3.000 trabajadores y trabajadoras. También se realizaron movilizaciones en otros puntos del país, como Rosario, Bahía Blanca y Chivilcoy. El acto tuvo un carácter unitario, pues reunió a las diversas corrientes del movimiento obrero de entonces, los grupos anarquistas y socialistas. Y fue además una oportunidad para reunir en un pliego único las reivindicaciones obreras de la época, la jornada de 8 horas, la prohibición del trabajo de estajo, del trabajo nocturno a las mujeres y, sobre todo, la prohibición del trabajo infantil. Unos días antes, el diario La Nación, de la oligarquía, de los Mitre, ridiculizó la convocatoria el 1 de mayo, diciendo que en la Argentina no existía una cuestión obrera como había así en Europa o en Estados Unidos. Luego del acto, señalaron que se alegraban mucho de que había pocos argentinos en el acto, refiriéndose a una enorme masa de trabajadores de origen extranjero. Como podemos ver, la xenofobia no es algo nuevo ni exclusivo contra los trabajadores de países limítrofes, puesto que en esa época estaba dirigida a los españoles e italianos. Los primeros de mayo siguientes se caracterizaron por la ferocidad de la represión policial, pero fueron, además, un periodo de formación de sindicatos y de centrales obreros. Se creó una gran efervescencia popular y los socialistas declararon una huelga general de cinco días que se propagó masivamente por todo el país. En el año 1930, el presidente Hipólito Yrigoyen decidió instituir el 1 de mayo como fiesta del trabajo en todo el territorio de la nación. Durante la década del 30, que fue la etapa de la restauración oligárquica, las manifestaciones obreras se llevaron adelante con muchas dificultades políticas para el movimiento obrero independiente. Sucede que tras la derrota sufrida por la clase obrera en la semana trágica de 1919, el surgimiento de una burocracia sindical tomó un fuerte impulso. Yrigoyen desarrolló una política de Estado, promoviendo un sindicalismo que desmovilizaba a la clase obrera. Luego, Perón dio un salto en calidad en el fortalecimiento de esa burocracia, estatizando buena parte del movimiento obrero. Por eso fue quien profundizó la idea de que el 1 de mayo debía ser una fiesta del trabajo y no un día de lucha de la clase obrera por sus condiciones laborales y contra la patronal. Es así como durante los tres gobiernos de Perón, los actos oficiales no eran otra cosa que un festejo de la clase obrera junto con la burguesía. Uno de los aspectos más peculiares de estas celebraciones era la elección de la reina del trabajo. Una belleza criolla, representante de un sindicato o de una actividad productiva de una región, elegida por un jurado, con la excepción de Vita, totalmente masculino, integrado por Perón, miembros de la CGT y alguna vez hasta por un monseñor. La estatización del 1 de mayo y el intento de borrar cualquier vestigio de lucha son parte de un mismo propósito, domesticar a la clase obrera y evitar que se organice en forma independiente de la patronal. Es comprensible que la burocracia sindical y el oficialismo del PJ sean incapaces de levantar seriamente alguna bandera referida al 1 de mayo. Sucede que son responsables de la terrible situación social de las y los trabajadores de la Argentina actual, que en el último trimestre de 2021 alcanzaban a 17 millones de pobres y más de 4 millones de indigentes. Casi el 50% de los trabajadores están contratados en negro, lo cual asemeja sus condiciones laborales a aquellas contra las que lucharon los mártires de Chicago. El siglo XIX nos parece muy lejano, sin embargo las reivindicaciones de esa época tienen una dramática vigencia. Lejos de ser un techo, las 8 horas suelen ser un piso. El asombroso desarrollo tecnológico del último siglo y medio no sirvió para disminuir la jornada laboral. Esto ocurre por las relaciones sociales vigentes, según las cuales el capital necesita explotar trabajo humano y exprime más y más y más para obtener una cierta tasa de ganancia. Así, las jornadas son extenuantes. El trabajo doméstico, como bien señaló el movimiento de mujeres, es otra carga que debe asumirse de modo particular y ni siquiera está contemplado en la jornada de 8 horas. Por otra parte, las trabajadoras de casas particulares son hoy el sector más golpeado por la precarización laboral y salarial y forman parte del sector más masivo de la clase obrera argentina, mayoritariamente mujeres. A su vez, sobran personas trabajando doble jornada, pero también sobran desocupadas y subocupadas, generando un verdadero ejército de reserva que la clase capitalista necesita para empujar hacia abajo las condiciones laborales. Las reformas estructurales que reclaman el FMI y las grandes patronales son formas elegantes de presentar un intento para hacernos retroceder a los trabajadores y trabajadoras décadas en nuestras conquistas. Por ejemplo, elevando la edad jubilatoria, una forma de incrementar la cantidad de tiempo de nuestras vidas que destinamos a ser explotados por la patronal. El origen del primero de mayo es socialista e internacionalista. Y hoy, las fuerzas políticas que venimos levantando la continuidad de un programa de transformación revolucionario somos las únicas que reivindicamos esta historia, que es, en definitiva, la de la clase obrera y su lucha por emanciparse. Por eso, hace años que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores ocupa el centro del poder político, la Plaza de Mayo, cada primero de mayo. Esta conquista política de la izquierda revolucionaria es un puntapié para una lucha de alcance superior. Es la lucha por la unión de trabajadores con y sin empleo. Todas y todos parte de la misma clase obrera. Es un problema que estaba presente en los orígenes, como ilustra la convocatoria del Partido Obrero Francés al primero de mayo de 1890, donde se lee La jornada de ocho horas significa lugar en el taller para los desocupados, a quienes multiplica el fatal desarrollo del maquinismo. Es la supresión de las desocupaciones periódicas que nos condenan cada vez más a la humillación de las oficinas de beneficio. Hoy, el Polo Obrero y la Unidad Piquetera organizan a las y los trabajadores desocupados con el programa del reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, el seguro universal al parado con un piso que empuje hacia arriba el conjunto de los salarios y por la creación de empleo genuino. Es la lucha también por la unidad internacional de la clase obrera, que es una y sin banderas. Así fue concebido en su origen y así lo reivindicamos hoy. Por eso, contra la masacre imperialista de la OTAN y de Putin, levantamos las banderas de guerra a la guerra. Por la guerra a muerte contra el capital, por la fraternidad y solidaridad incondicional entre los trabajadores y las trabajadoras del mundo, contra la guerra, contra las masacres, contra la miseria y contra toda la forma de opresión.